Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer unas tortillas rellenas. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, ¡suscribidos al canal! ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 patatas cocidas y cortadas, medio litro de salsa maonesa, 4 huevos, 2 zanahorias, 100 gramos de guisante, 1 cebolleta pequeña, 100 gramos de bonito, 75 gramos de aceitunas negras cortadas en rodajitas, 100 gramos de pechuga de pavo cortada en cuadraditos, un poco de sal, un poco de aceite y pimienta negra. Lo primero que haremos es mezclar los ingredientes del relleno. Echaremos la patata cocida, la zanahoria, los guisantes, la cebolleta, la pechuga de pavo, las aceitunas negras y el bonito que lo vamos a desmenuzar un poquito. Lo vamos a mezclar todo y le pondremos la salsa maonesa. Ya la tenemos hecha y la vamos a reservar. A continuación, haremos las tortillas. Pondremos una sartén al fuego para que se nos vaya calentando. Le echaremos una gotita de aceite y vamos a ir batiendo los huevos, uno a uno. Le echamos un poquito de sal y un poquito de pimienta y lo batimos. Y una vez que está la sartén bien calentita, echamos el huevo. Y vamos batiendo el siguiente. Bajamos un poquito a fuego medio para que no se nos queme y se vaya cuajando. Vamos a volver la tortilla para que se nos haga por el otro lado. Son tortillitas pequeñas solamente de un huevo. Son tipo tortitas. Una vez tenemos las tortillas hechas, apagamos el fuego y retiramos la última. Por último, montaremos las tortillas. Necesitaremos unos cuenquitos más o menos de este tamaño. Pueden ser de cristal o de otro material. Cogeremos la tortilla y la meteremos en el cuenquito. La hundiremos con los dedos hasta el fondo y ahora ya ahí dentro le ponemos la ensaladilla. Esta cantidad nos dará para rellenar 8 tortillas. Si queréis hacer menos, podéis hacer la mitad. Iremos echando así con la cuchara a poquitos y ya la tenemos rellena. Ahora la vamos a adornar. Le ponemos por encima unas aceitunitas para que le dé color. Pues ya tenemos listas nuestras riquísimas tortillas rellenas. Si os ha gustado, manita arriba. Si os ha encantado, agregarla a favorito. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Gracias por ver este vídeo. Darle manita arriba y compartirlo si os ha gustado. Dejadme vuestros comentarios y sugerencias aquí abajo y cuando hagáis alguna receta podéis mandarme la foto para compartirla en Facebook y que todos vean lo bien que cocináis. ¡Gracias! ¡Gracias!